Música Burbujas que vuelan, explotan y sueñan contigo Confiesan que a mi... Muy buenas tardes a todos, como le van queridos amigos Estamos nuevamente con el programa Abrazos para el Alma Así que un placer enorme que podré acompañarnos y también que nos acompañe a nosotros Así que bueno, vamos a transitar nuevamente un camino de aprendizaje como en todos los programas Así que aquí estamos con Luchi, ¿cómo estás Luchi? Buenas tardes a todos, gracias Jorge, gracias a todos por estar, por seguirnos, por acompañarnos Y permitir que también los acompañemos Nada, segundo programa, súper entusiasmados como siempre Y apoyándoles para nutrir y compartir lo que ahora venga ¿Qué tenemos hoy día, Jorge? Tenemos algunas cositas para compartir Y primeramente quiero agradecer a todos los llamados que hemos recibido en la semana Los mails, los comentarios en la página de Facebook de Abrazos para el Alma Recuerden que pueden encontrarnos, enviar sus consultas, pedirnos datos Gracias a todos el Facebook de nuestro programa, Abrazos para el Alma Por ahí vamos a canalizar todo lo que ustedes quieran seguir aprendiendo Así que quiero agradecerle a todos por sus saludos y por las buenas vibras Y por las ganas de seguir acompañándonos Así que espero que hoy estén ahí del otro lado viéndonos Bueno, vamos a comenzar un poquito Y nos quedamos pensando un poco La semana pasada que hablábamos de Esto del aprendizaje Recuerdan que hablábamos un poco que Para aprender Uno tiene que ser Consciente De lo que uno está viviendo día a día Y en qué traducimos esto Y lo llevo un poco A lo que Realizo en el coaching Y es cómo vemos la realidad ¿Sí? Cómo vemos la realidad que vivimos día a día Por ejemplo Ustedes que están en su casa En el trabajo ¿Cómo es el día de hoy? ¿Es lindo? ¿Es feo? ¿Hubo mucho tráfico? ¿Hubo poco tráfico? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo perciben? Y es importante para aprender Que nosotros podamos empezar a distinguir Qué es la realidad Y la realidad Desde la ontología del lenguaje En el cual adhiero Los postulados Y las distinciones La realidad está constituida Por lo que Nosotros percibimos Del afuera Esto qué quiere decir Que lo que nosotros Vemos No es lo que en realidad Está sucediendo afuera No se compliquen Vamos a hacer Un pequeño ejercicio Le pido a las chicas A ver ahí ¿Tiene una lapicera? En su casa ¿Sí? Entonces vamos a hacer Un pequeño ejercicio Para que Podamos entender Esto de lo que vemos No vemos Cómo lo vemos ¿Sí? Agarren una lapicera Busquen Si no es una lapicera Puede ser un palito Puede ser algo Entonces les voy a pedir Que lo levanten Arriba Un poco más arriba De su cabeza Y que empiecen a girarlo Como giran las agujas Del reloj ¿Sí? Como si giraran Las agujas del reloj Vamos las chicas Ahí que tienen La lapicera En la mano A ver Nos reímos un poco Entonces miren Que está girando Está girando Como giran Las agujas del reloj Hacia el mismo lado Bien Ahora lo que vamos a hacer Sin parar eso Vamos a empezar A bajarlo ¿Sí? Empezamos a bajarlo Ya más abajo De nuestro mentón Y ahora miren Hacia abajo Gira Como las agujas del reloj No ¿Qué pasó? ¿Por qué empezamos acá? Empezamos a bajar Y cuando miramos Gira al revés Esto es la percepción Que nosotros tenemos Claro Sé que algunos Por ahí van a estar pensando No Lo que pasa Que cambia el plano Que si yo lo veo de arriba Lo veo de abajo Pero llévenlo Esto a lo que les pasa Día a día Entonces Para tener una idea De lo que es la realidad La realidad Se construye De De hechos concretos De hechos concretos Más Algo que hablamos La semana pasada Juicios Esos juicios Los llamamos Interpretaciones ¿Sí? Voy a decir Algo Esto es una lapicera ¿Verdad? Ahora yo puedo decir Que esta lapicera Es incómoda Para escribir O es cómoda Por ejemplo ¿Cuál es la gran diferencia De esto? ¿Qué es lo que Puedo empezar a distinguir Para poder crear Una realidad nueva? Hay un hecho concreto ¿Qué es cuál? Esto es una lapicera ¿Verdad? Ahora ¿Cuál es la interpretación Que yo le pongo A esta lapicera? Que es incómoda Para escribir Entonces Cuando nosotros Interpretamos Interpretamos Y agregamos Esta interpretación A los hechos concretos Se constituye Lo que vemos Como realidad Lo que vemos afuera ¿Sí? Esto que hablábamos Hoy por ejemplo Veníamos por acá Y había mucho tránsito Entonces Uno dice que Lima por ejemplo El tránsito es imposible Y no se puede trasladar Uno de un lado al otro Sin embargo Todos salimos A la mañana a trabajar Y volvemos En la tarde Y los fines de semana Salimos Y el tráfico Sigue estando ahí Todos tenemos Una percepción Distinta de la realidad ¿Por qué llevo esto Al aprendizaje? Porque para poder O para querer Aprender Uno de los puntos Importantes No digo que sea El único Ni el válido Es empezar A darnos cuenta Que percibimos La realidad De distinto punto Esto en teoría Está muy bueno Pero los puedo invitar A ustedes A que empiecen A que empiecen a Ante un hecho Que se les ocurre En el día Que puedan distinguir Cuál es el hecho concreto Y cuál es la interpretación Que le pongo Si la sumatoria De ese juicio O esa interpretación Con el hecho Que está ocurriendo Los enfoca Hacia una posibilidad Es decir Es decir Les abre posibilidades Entonces Están encaminados A lo que ustedes Quieren que suceda O quieren ver Ahora ¿Qué pasa cuando Yo le agrego Esa interpretación A esta realidad Y esa A este Perdón A este hecho Y eso nos constituye Algo que nos cierra Posibilidades ¿Cuál es el gran truco? En realidad no hay truco Es que nosotros Tenemos el poder De elegir Qué interpretación Le ponemos Al hecho Que nos está sucediendo Para que podamos ver Una posibilidad Diferente Y que nos abra Un camino Hacia donde nosotros Queremos ir Resumidas cuentas Esto quería contarle Un poquito Espero que les Haya servido Y bueno Saben que cualquier Consulta Pueden hacernos A través de la página Así que Vamos ahora Al primer corte Y nos encontramos En el próximo bloque Con Luchi Que nos va a hablar Un poquito De la conciencia Así que Sigan ahí Y no se vayan Volvemos en Unos minutitos Burbujas Que vuelan Explotan Y sueñan Contigo Confiesan Que a mí